Hola gente, estamos de regreso Resident Evil Zero, estamos con Rebeca Chambritas porque vinimos por el gancho creo, no me acuerdo la verdad Lo que vamos a hacer en este capítulo básicamente es avanzar, vamos a ver si podemos avanzar, vamos a derrotar a los muchos enemigos que nos podemos encontrar allá Y eso, esperar, rezar a dios que encontremos una hierba roja, una hierba verde porque ya tenemos una roja Y esta era full de vida y es lo que necesitamos los dos porque si no nos morimos, básicamente Bueno, estamos acá, que vamos a hacer, no tengo idea porque hay muchos enemigos y yo estoy débil y Rebeca nada más tiene como 5 puntos de vida y le quitan 10 los zombies Aquí hay un enemigo, buenas tardes, no lo quiero molestar señor, desmayo, tome el mapa, casi te doy Mira que hay un botón Ok, ya hay otro enemigo, porque no nos vamos a enfrentar, no vamos a pasar por ahí, entonces todo bien Ahora, esto no se puede pasar, no, ah si se puede, no me digas de esto, yo quería que no se pudiera Bueno, entonces ya hemos salvado, vamos a regresar, vamos a 727, que no esperamos la vez pasada porque me morí en la anterior Entonces, podemos esperar esa detención, ya guardamos, ya vemos que onda What's up, y a partir de ahí decidimos como proceder, está cerrada, ok Entonces solo queda una a la que ir, y es donde están los dos Buenas noches, este, yo nomás vengo a saludar No te vas a hacer que, no, ahí está muy cerca, ayúdame, está muy cerca No, ahí nomás quedó banda, ahí nomás quedó banda, 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 ya no tengo balas No debí gastarme la munición de pistola en ese caso, pero bueno Lo voy a agarrar yo, perdóname Billy, perdón Pero yo soy el protagonista de esta historia Así que yo me lo llevo Una nota, vamos a leerla, vamos a leerla Doctor Marcos Cofundador con el presidente Spencer de la corporación Umbrella Desaparecido hace 10 años, los resultados de su investigación se han mantido en secreto durante todo este tiempo El porqué de tanto secretismo quedó claro cuando nos adentramos en el centro de información dirigido por el doctor Marcos Bueno, más bien en los sótanos, al bajar lo comprendimos todo Encontramos pruebas de que el doctor Marcos estaba experimentando con el prototipo de virus T llamado progenitor Todo delataba los horrenos experimentos realizados con los empleados de la empresa durante años No podemos establecer la ciencia cierta, cuántos se convirtieron en meras cobayas Pero al menos fueron 20 los sujetos que se vieron envueltos Algunos fueron sacrificados para mantener a salvo el secreto de la corporación El paradero del doctor es un misterio Considerando el rápido crecimiento de la corporación Umbrella Todo apunto a que ha continuado con su investigación Si eso es, sus experimentos siguen creciendo en las sombras Esas cosas, fruto de su investigación, se doyan de todo Nos están avecinando un futuro Tras Bueno Billy, todo queda de tu parte No te levantes Buenas tardes Yo nada más vengo a cada uno de vueltas No te levantes No te levantes Oh, hierbas Ah, bueno Bueno, pues aquí me levanté Entonces, este, buenas tardes Yo igual nada más venía aquí a saludar Oh, oh, creo que ya sé en dónde es No creí tener que pasar por ahí Más vueltas que da la vida Tenemos que hacerlo bien Rápido, sencillo, conciso Sin ningún problema Tenemos el motivo de recibir unos Dos golpecillos nomás, buenas noches Perdón, ya no molesto más No vemos Ya quedó, ya quedó Esa es la que necesitamos De ahí, no volvemos No volvemos Ahora sí, vamos a analizarla ¿Cuál es el que necesitamos? A ver si está teniendo material especial Ah, easy peasy Soy un He predicho el futuro Muchas veces En el mundo hay muchos eventos épicos Considero que este es uno de ellos Ah, no pases a video Vamos a ver que Esta hueá, vamos a cambiarla Sí, vamos a Está Vamos a Combiarla Vamos a ver Uy, sí, sí Y es la de la puerta azul Entonces esta va para Vamos a pasar para acá Para el otro lado Para el otro lado Ahora vamos para acá Caminamos Otro puerto Pura transición Ahora sí, vamos a mandarle Ah, Billy Ah, Billy Sanghi poel azul Ahora sí, cambiamos con Billy Billy viene para acá Toma la sanghi poel azul Vamos a desechar esto Ok, ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya quedó Eso está guance O sea, esperemos que no se haya transformado Ah, ya se transformó Olvídate Ok Oh, está muy cerca No me digas que No Ah Bien Bueno Todo está tranquilo Un escenario demasiado bonito Como para que hayan Somos Sí Hay algo más Algo escrito en el rostro de fotografía Para James Para que recueste tu graduación James Marcos, imagino What cinemática Dude, what fuck Judging from the age That guy could be Marcus' son Or grandson Al sujeto del puente Así es Del puente, del tren Al que canta Sanghi jolas muertas Puede ser, eh Puede ser No No hay mucho que Ese libro se ve Interactuable A ver No, no es un libro Interactuable Otra puerta A ver Zombies Bueno Prefiero enfrentar zombies Que enfrentar sanghi-puelas Ah, creo que debes Debería tener que matar Es la última cena Ah, ¿qué es esto? Oh, es sanghi-puela verde Me extraña que no hayan habido repercusiones por tomar esta hueá Ahora, ok, ok Ok, ok Entonces vamos a regresar el mapa Porque aquí no queda nada Vamos a explorar acá Oh, efectivamente Solo tenemos que regresar Creo que sí Viendo que no podemos derrotar al weón este Pues está bien que lo dejemos pasar Pero Si hubiera sido bastante Pertinente que lo matáramos Ah, no importa ya en este punto Solo espero que no me toque Porque me hagas esquivar Uy O aca La pudimos esquivar esta vez fácilmente Bueno, fácil Ah, fue suerte La hora fue suerte La hora Paquete, paquete, miento Paquete, miento Paquete, miento Vamos a salvar Ah, no puedo hacer eso Ok, está bien ¿No? No puedo hacer eso Vamos a poner de una vez la santa bola verde acá Para que se abra la puerta Vamos a ver, vamos a echar una pequeña pequeña miradita, así una miradita de nada No, no, tú no, tú no Una miradita Bueno, vamos a poner el semisario, tenemos seis barrios Podemos enfrentar casi cualquier cosa Vamos a echar una miradita, como para decir Si veo que hay algo importante pues ya seguimos No sé No quiero activar nada antes de tiempo Ahí está la bombona de gas, dejé mi pistola ya Yo creo que es aquí que vamos a dejar el capítulo del día de hoy, ya sabemos que tenemos que hacer, tenemos balas de pistola que creo que me va a servir más en este momento a mí por el sujeto que se arrastra no quiero gastarme una de estas cosas en el sujeto que se arrastra entonces vamos a hacer que Billy nos la mande Así y Mandamos esto Mandamos las municiones de pistola Y vamos a guardar Vamos a guardar como Rebeca Sí, guardamos como Rebeca porque igual tenemos que ir por la pista Me parece que nos vamos a encontrar Bill y yo en esta zona donde está el puente Bueno, esta cosa Aquí, aquí mero Entonces lo más conveniente sería que cuando Billy se vaya tome todo lo que está ahí Que es básicamente la hierba verde Lo que necesitamos La hierba verde y la cosa de salvador La tinta La inca rebond Y ya, vaya con nosotros Entonces Pues igual Sí, sí, sí Así es Efectivamente Vamos a salvar Y espero que el video Les haya gustado Se haya entretenido No olviden darle a like Si les compartan Y todo lo que dicen Los demás youtubers Para que tengan más vistas Y sí, sí, sí Más millones Yo soy Carter Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!